Y es momento, Lau, de hacer este segmento nuevo que tenemos en el verano, que es 3, 2, 1, Acción, donde vamos a recomendar películas y series. Seguimos con las películas. Sí, seguimos con esa temática. La temática de las películas. Y hoy te toca recomendar a vos. Así es, me toca a mí. Y yo elegí una película que me gusta mucho, que es Río Místico o Mystic River. Una película del año 2003. Seguimos con las películas porque seguimos con la idea de las películas viejas. Las películas de hace años. Esos clásicos. Este es uno de ellos. Es de Clint Eastwood. Y vamos a ver, porque estamos, para aquellos que están en la página viendo o a través de YouTube, vemos el tráiler de la película. Es una película, como bien decía, del año 2003, donde aparecen actores muy importantes como Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins, donde fue galardonada con dos premios Oscar para Sean Penn como protagonista y como para Tim Robbins como actor secundario. Pero ha tenido muchas más nominaciones. Una película que, bueno, se origina en la década del 70, arranca, comienza ahí, donde tres amigos están jugando y uno de ellos es capturado por un policía, por unos policías que se lo llevan y después cuando vuelve a su casa vuelve totalmente traumatizado. Pasan los años, 25 años más tarde, ellos no se veían, dos de ellos sí, porque sus esposas eran conocidas, amigas, pero no con el tercero. Y se reencuentran los tres cuando es asesinada la hija de uno de ellos, que es el protagonista, Sean Penn, la cual, bueno, se empieza a investigar. Da la casualidad que el investigador, el fiscal que lleva a cabo la investigación, es uno de esos tres amigos que estaba jugando hace 25 años atrás, que es justamente Kevin Bacon, quien tiene que investigar, y bueno, ahí aparece en la investigación el novio de la chica, aunque hay dudas también de otras personas, que supuestamente la hija del personaje de Sean Penn se quería escapar a las veas con su novio, y bueno, hay un interrogatorio y demás. Además, toma la decisión como un padre que está muy, muy, justamente queriendo venganza, buscando, tratando de buscar el culpable del asesinato de su hija, un asesinato que se muestra en escenas muy fuertes, y bueno, decide tomar venganza, ¿no?, por mano propia en este río místico, junto con otros amigos de él, y la investigación hace un giro de 180 grados, y pasa algo que vos decís, no creía que podía pasar esto. Pero, y por eso también se remonta después a 25 años atrás, y se entiende qué le había pasado a uno de esos tres amigos. Así que, la verdad que es un drama, es un drama muy impactante, quizás por los giros que tiene la película, y la verdad que a mí me gustó muchísimo en su momento, cuando la vi, es una película de 2003, reitero, y que fue muy bien recibida, no solamente en los Estados Unidos, sino también en todo el mundo. En Europa fue un gran éxito, y la recepción fue impresionante. Así que, río místico, no quería contarles mucho más, porque si no es como que... Alerta a spoiler, claro. Pero, río místico es una película que te deja atrapado el tiempo de duración, que son 137 minutos, dos horas, te deja ahí atrapado, y no te podés mover, porque querés saber todo lo que sucede con este asesinato, con la desaparición, y con la investigación propiamente dicha. Fue nominada en seis categorías, ganó dos nada más de los premios Oscar, estuvo incluida la mejor película también. Pero bueno, para mí, gran guión, gran dirección por parte de Clint Eastwood, un director también que ha tenido grandes películas, y fue ganadora de dos globos de oro también en el año 2003. Así que, río místico es mi recomendación, esta película de Sean Penn, y también de Tim Robbins, los ganadores, y Kevin Bacon, para mí grandes actores. Sí, 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 la verdad que un cast impresionante, y la pueden mirar en HBO Max, para los que tienen ahí esta aplicación, esta plataforma. HBO Max pueden disfrutarla ahí, entonces, no sé, para el fin de semana es una gran película, buena película, una buena película para ver a la noche, ¿viste? Porque no es de terror ni nada, es un drama, es bastante fuerte, pero... Con suspenso ahí. Con suspenso, con mucho suspenso. Así que, Río místico es mi recomendación. Ay, genial. Entonces, ¿cuántos S le das? Le doy nueve S. Ay, ¿hay películas que le dices 10 S? Sí, 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 hay películas, que después las vamos a traer. Después las va a traer. Pero esta es una nueve. Claro, si vos también nos querés recomendar alguna película, o serie, o documental, también al 11-68-98-75-92, lo podés hacer. Nosotros continuamos hasta las 13. Acá en el Magazine, cerca tuyo.